Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Revelan que Carlos Rivera y Cintia Rodríguez aprovecharon la cuarentena para irse a vivir juntos. Los artistas dieron un paso más firme en su relación y es que luego de varios años de romance, decidieron vivir juntos. Tal parece que Carlos y Cintia dieron un paso más firme en su relación y luego de varios años de romance, la pareja aprovechó la cuarentena preventiva que se vive en México para irse a vivir juntos. Aprovecharon esta situación para irse a vivir juntos. Carlos le propuso que se fuera a su departamento y ella aceptó, contó una amiga cercana a la conductora, al medio TV Notas. A pesar de que la propuesta del cantante la hizo muy feliz, todo cambió con el paso de los días, pues según la fuente, luego de que Cintia decidiera contarles a sus compañeros del programa, venga la alegría a su decisión, su compañera Laura G le dijo que había cometido un error. Por la emoción, Cintia compartió que Carlos le había propuesto irse a vivir juntos y que ella había aceptado, pues sentía que era un paso muy importante en su relación de casi cuatro años. Cuando lo contó, todo el mundo le hizo fiesta, le celebró este paso que estaba dando con Carlos. Sin embargo, su compañera Laura G le dijo que lo pensara bien, que no era una decisión fácil de tomar, que a ella le había pasado en el pasado con antiguas parejas, que le habían hecho esa propuesta con el fin de desafanarse del compromiso del matrimonio, detalló la fuente. Por último, la íntima amiga de la también cantante dejó entrever que aunque Carlos Rivera tiene el deseo de tener un hijo con Cintia Rodríguez, ella primero desea casarse con él, situación que a la larga podría separar a la feliz pareja. Por lo que debido a este hecho, Cintia está realmente muy preocupada, pues ya que es una mujer que anhela casarse por la iglesia, vestirse de blanco y después embarazarse. De la boda, ella no más no ve claro, ella muere de ganas por llegar al altar, pero Carlos no habla de quererse casar. Finalizó la informante al medio antecitado. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.